¿Qué pasa, Panthers? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo de Loyal, el FC25 en esta apertura de sobres. Vamos a ver si me salen algunos caminantes en este juegazo. Y a ver, abramos el primer sobre y a ver si camina. A ver, digo yo, yo creo que... A ver, es primer sobre, digo yo que será caminante. Venga, por favor. Espero que sea una buena carta. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Espérate! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es Lautano Martínez! De medio 1. Es de 89, así que... ¡Muy buen caminante para mi equipo! Y pues, bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a ver el resto del sobre. A ver... ¡Uy! ¡Está ahí Karim Benzema! Entonces es doble caminante. Lo que no sé es por qué no ha salido la animación de... O sea, ¿no salía una animación de doble caminante? Mmm... La verdad que no lo sé. Eh... Yo pensaba que sí. Pero bueno, dejármelo en la caja de comentarios. La verdad que ha salido... Un buen primer sobre. Un montonazo de cartas. Y bueno, me gustaría saber también cómo vais en División Reyes. Si estáis ya en Primera División. Yo de momento... Bueno, ayer estuve a punto de llegar a cuarta. Me quedé a muy poquito. Así que bueno, pero vamos. Si no es hoy será mañana, pero a cuarta voy a llegar muy, pero que muy prontito. Mi sobrino también está en cuarta, pero él... Bueno, él también está en cuarta. O sea, yo estoy en quinta y él está en cuarta, pero él... Eh... Va a llegar muy pronto a Tercera División. Así que... Vamos, vamos a ir. Venga. Veamos este segundo sobre. A ver... De momento hay animación. Lo cual podría ser caminante. ¿Vale? Y, 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 y... Vale, es de la Roma. Vamos a ver... Pues no. No es... No es caminante. Bueno, vamos a ver el resto del sobre. A ver qué cartas han salido. ¿Vale? Bueno. No está mal. Bueno, este sobre es transferible. Vaya, tampoco van a ver cómo pongo aquí... O sea... O sea... Es transferible, pues ya saben, pues... Si te gusta el jugador, pues... Te lo quedes y no puedes... Puedes vender. En plan... Ahí está en el mercado de fichajes. Para comprar y vender, pues... Los artículos... Vaya, las cartas. Así que venga. Eh... Que por cierto... Por cierto... Yo no sé, pero... He escuchado de que alguien tiene a Kilian Mbappé. Sí. Mi sobrino tiene a Kilian Mbappé. Transferible. Que de momento... No lo ha vendido. Eso quiere decir que se podría venir... Vídeo... Con Kilian Mbappé. Claro, es su cuenta, ¿no? Le tendría que decir... Oye... Me dejas jugar... Con tu equipo. Y ya pues... No podría grabar. Eh... Este sobre no ha sido tampoco muy bueno. Ha sido... Solo salió una carta. Tampoco he tenido mucha suerte. Así que bueno. Me faltan tres sobres. ¿Vale? Así que a ver qué me toca. Uno. Me gustaría también que me dices un consejo. Para... Porque me hace falta un delantero. Un delantero tipo... O Herling Haaland. Claro. No tengo para fichar a Haaland. Pero... Ustedes saben si hay algún delantero que pueda fichar. De las características de Herling Haaland. Que sea... Más barato. También es cierto de que hoy me ha salido Lautaro Martínez. Lo que no sé es si hará química en mi equipo. Eso es lo que no sé. Lo tendría que probar. O sea... Lo probaremos. Pero vaya... Igualmente déjenme un... Un delantero. Así de la premia. Es decir, a Herling Haaland. Que cueste un poquito menos. Y que... Que funcione. Que sea un buen jugador. Para fichar... Para ficharlo. Y tenerlo en mi equipo. ¿Vale? Pues vamos a ver los últimos sobres. Y... 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 Y bueno... Yo pensaba que el mega sobre era el mejor sobre. Que quizás lo sea. Pero yo no tuve muy buena suerte en ese mega sobre. Pero en este van a flipar. Van a flipar. Van a flipar porque... Si anteriormente me salió doble caminante. Pues ahora me va a salir... Díganlo por favor. ¡Triple caminante! Lo van a ver. No es mentira. Obviamente no salen los trajes ahí caminando. Pero... Primera caminante. ¿Vale? Sigan viendo el vídeo. No se vayan. Sigan viéndolo. Por favor. Porque... Van a ver que... Ha salido triple caminante. Porque si es 86... A partir de 86 es caminante. Entonces esto es triple caminante. A no ser que sea caminante a partir de 87. Pero si a partir de 86 es triple caminante. Fijaros. Uno. Dos. Vale, pues... Fijaros. No es Madison. El caminante... Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo porque... Van a ver. Yo estoy viendo ahí... A Joshua Kimmich. Sí. Triple caminante. Pedazo de sobre. Claro. Yo cuando abrí el último sobre... Me dio un bajonazo. Porque digo... Pero esto como puede ser. Como puede ser que después de doble caminante y triple caminante... Me salga en el último sobre... Lo que van a ver. Van a alucinar. Es que ni siquiera va a salir... Eh... Animación. Pero es... Estoy contento porque ha salido... Unas cartas bastante interesantes. Así que nada. Buscaremos nuevos jugadores para mi equipo. En el mercado de fichajes. Mercado de transferibles. No sé cómo se llama. Porque me hace falta mejorar el equipo. Así que nada. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues claro que te ha gustado. Pues dale un pedazo de like. Compártelo. Suscríbete. Deja un buen comentario. Di que el tito lawyer es el más guapo del mundo. Y el mejor creador de contenido. Y pues yo me voy despidiendo. Aunque tendrán que ver lo que hay al final. Pues bueno. Básicamente lo que hay en este sobre. Que tampoco estuvo nada mal. Nos vemos en otros vídeos de FC25. Me marcho. Chao.